La verdad que es un orgullo y una emoción muy grande para mí, poder disfrutarlo con mi familia, con la gente de esta provincia que me apoyó en todo momento, así que una emoción muy grande. Como te digo, es hermoso ver el apoyo de ellos, recibí muchos mensajes, y bueno, quizás nunca había sido tan grande, pero sabemos todo lo que moviliza la selección, un mundial, y bueno, al final logramos el objetivo que era muy importante y nos pone contentos que la gente lo esté disfrutando. No saben lo que pesa, no saben lo que pesa, mirá, ahí atrás. Campeón del mundo, Qatar 2022, y nos mostrás la remera, esa es con las tres medallas, ¿no? Con las tres estrellas, digo. Tienen las tres estrellas acá atrás, campeones del mundo. Así que nada, como te digo, una alegría muy grande y algo que creo que con el correr de los años lo vamos a disfrutar muchísimo más.